¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Si aún no eres parte de nuestra familia de los vikingos, suscríbete y únete a nosotros. El día de hoy, como pudieron ver en el título del vídeo, vamos a estar respondiendo sus preguntas que ustedes nos dejaron en el instagram ladies-sotolongo. Así que nada vikingos, vamos a contestar todo lo que nos hayan preguntado y vamos a empezar. Ok, pueden pasar a sentarse y pónganse cómodos. Bueno, tampoco tan cómodos. Ay bueno, ¿quién te entiende mujer? Y no nos van a brindar algo de tomar un vinito o algo. Tenga su hora, compartimos uno. Hombre, gracias mijo, es siempre tan gentil. Eh, no se preocupen. Sí, ahí nos vemos. Ahora sí, vamos a empezar. Oye, pero falta Ricardo. No, aquí estoy, aquí estoy. Es que me confundí de casa y entré a la del vecino. Aquí estoy. Hola. Ay, Dios mío. ¿Seguro que ese hermano mío no lo adoptaste? Victoria, no empieces. Además, ser adoptado no tiene nada de malo. O sea que sí soy. No, hijo, me refiero a que... ¿Ves? Te dije. Ay, no puede ser. A ver, vamos a empezar. ¿Están listos? Yo siempre. Yo igual. Ya casi me lo acabo. Tráiganme otro. Bueno, pregunta número uno. Dice, Victoria, ¿alguna vez le has dicho te amo a Vita o has pensado que si se va, lo mucho que la vas a extrañar? Oye, ¿por qué la primera pregunta tiene que ser sobre si yo me...? No, ma. Tal vez te refiere a si te vas del país, por ejemplo. Ay, sí, ajá. Yo acepto decirte te amo si me dejas toda tu herencia. No vamos a empezar con eso otra vez. Ándale, mira, si yo ya la tengo lista. Solo tienes que firmar. Que no. Además, aún me quedan muchos años. Bueno, sí, mira, parezco de 35. Sí, sí, de 35 años recibiendo pensión. Oye. Bueno, basta ya. Siguiente pregunta. Ricardo, esta es para ti. ¿Piensas tener novia otra vez o también quieren saber si regresarías con tu ex? Bueno, responderé la segunda primero. No creo regresar con mi ex, aunque la verdad me dejó muchas cosas buenas. Sí, sí, muchas cosas buenas. Unos cuernos de este tamaño. ¡Ya, Victoria! Ya. Prosigue Ricky. Y bueno, a lo de tener otra novia, pues no lo descarto. Puede pasar. Perfecto. Siguiente. Este es para mi mamá. Vita, ¿qué es lo más raro que has apostado? Lo más raro. A mi nieto Ricardo. ¿Qué? Sí, es que una vez ya no me quedaba dinero. Abuela, pues pudiste haber abandonado el juego. Yo jamás abandono el juego. Yo una vez aposté mi vida. Ay, Dios mío, ni siquiera quiero escuchar eso. A ver, la siguiente pregunta es para mí. Ladies, ¿regresarías con Aurelio? No, vikingos. Esto ya se terminó. Mi papá dice que aún lo amas. Tu papá es un ególatra que solo piensa en él y cree que el mundo gira a su alrededor solamente. De hecho, su fondo de pantalla es una foto de él mismo con un trofeo que dice el favorito de Dios. Pero bueno, la respuesta es no. Siguiente pregunta. Y es para Ricardo. ¿Por qué Ricardo es tan lindo y pobre si ya vimos que puede ser mejor que todos, incluso que Vic? Una pausa ahí. Nadie es mejor que yo. Ay, soñé a mi papá. Pero bueno, es cierto. Y lo de pobre, pues, no sé. De hecho, soy rico. ¿Qué? 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 Sí, ya lo oyeron. Soy rico. Solo que prefiero invertir mi dinero en vez de gastarlo. Repito. ¿Qué? Y no les había dicho porque sé que entonces todas van a pedirme cosas. Y digo, no tengo problemas en comprarles cosas, pero sé que me van a pedir hasta dejarme en quiebra. Pues yo de hecho ando necesitando un... No. Ok, ok. Victoria, ¿por qué dices que odias a Ricardo si cuando le pasa algo malo, haces todo para protegerlo? Es que yo adoro a mi hermano Ricardo. Victoria, ya te dije que no voy a firmar un testamento donde dejo todo a tu nombre, ¿ok? Ay, bueno. La verdad, protejo a mi hermano Ricardo porque la familia es lo primero y debemos siempre cuidar de los nuestros. Ay, Vic. ¿Y por qué es un debilucho? Alguien tiene que ver por él. Ajá, sí. Acepta que me quieres. Que no. Y si lo sigues diciendo, te reviento. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre completo de Vita? Mi nombre es Carol Sotolongo. Tu patrona. Ay, Dios mío. Siguiente. Victoria, ¿qué se siente que seas millonaria y no vivas en una mansión si no vivas con tu familia? Terrible. Ay, tampoco es tan malo vivir con nosotros. Ah, no. Imagínate que pudiendo estar en una de mis casas en la playa, tengo que estar escuchando todos los días la clase de canto de Ricardo que digamos que talento, talento, no tiene. ¡Oye! Y tu mamá roncas como una locomotora. Ay. Y para colmo, Vita lava sus calzones y los cuelga en una cuerda en medio de la sala y llevan tres veces que me caen en la cara. Jeje. Perdón. Ni modos, a que seas mayor de edad. Siguiente. ¿Algún día conoceremos la cara del ruso y sabremos cómo se llama? Tengo que preguntarle si quiere hacerlo porque ser figura pública no es tan fácil. Y en cuanto a su nombre, ya muy pronto lo sabrán porque Victoria y yo estamos creando algo que creemos que a ustedes les va a encantar. Así es, así es. Suscríbanse para que estén pendientes. Bueno, penúltima pregunta. De hecho son dos. Uno, Vita, ¿dejarías el vino? Sí, sí, claro, claro. Y número dos, Victoria, ¿raparías a Ricardo solo para verlo calvo? Jeje. Ni se te ocurra, Victoria. Solo tengo que esperar a que te duermas. Cerraré con seguro mi puerta. Tengo llave de cada cuarto. ¿En serio? Te lo advierto, Victoria, ni se te ocurra raparme. Ok, ok. ¿Es en serio? Bueno, ya. Última pregunta. No, otra más. Bueno, últimas tres preguntas y ya. Número uno. Victoria, ¿sigues odiando a Antonella? No, es mi compi. Me caes re bien, me caes re bien. Número dos. Esto también para Vic. ¿A qué edad comenzaste a ganar dinero? Pues, a los tres años le vendí mi chupón a un bebé en 300 pesos. Supongo que desde ese día. Y por último, ¿amas a tus vikingos? Ustedes son la mejor familia que podemos tener. Así es. Gracias por apoyarnos siempre. Y bueno, vikingos, recuerden... Eh, eh, yo digo el final. Pero es mi canal, yo... Ok, ok. Bueno, vikingos, esperamos que les haya gustado muchísimo este video. Recuerda suscribirte si aún no eres parte de esta familia para que te vuelvas un vikingo más. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que se las vamos a dejar por aquí. Y en nuestro nuevo canal familiar, Familia Vikingos Oficial. Comenta si te gustó el video, si quieres que hagamos otros respondiendo preguntas. O si quieres que hagamos algún otro tipo de videos. Les mando un besote y espero que tengan un día increíble. Los amo. Bye. Gracias. 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 Gracias.